Música Pasión de Cerro, el único canal informativo de Mincha Bertelón Estamos juntos con ya una leyenda, se puede decir, de Bertondiña Ramón Plymen, ¿cómo está don Ramón? Contento, bien, muy bien de visitar acá en el zona costa hoy día de visitar los nuevos camarines que no los conocía y contento de regresar acá Bueno, una alegría, te digo, de haber participado en Everton durante tanto tiempo Así es que siempre se añora, estuve viendo el estrenamiento hoy y simplemente me recordé cuando llegué el primer día acá en marzo del año 90 y veo la cancha, el mismo corte, Pasto y me retrocedí para el tiempo y era como si estuviera estrenando así que fue muy bonito ¿En qué está en este momento usted? Yo estoy dirigiendo Unión Quilpue, la tercera A estamos preparando el equipo de la temporada 2010 por lo tanto ahora Nelson me va a prestar los jugadores que son del club y que no tienen mucho espacio en este tiempo con el plantel así es que hay muchachos jóvenes bastante interesantes y ojalá que se concrete para que lleguen a hacer queremos en el fondo una filial de Everton que sea Unión Quilpue ¿Usted estuvo recordando acá en el estadio Sausalito esos tiempos de jugador? ¿También fue con su padre también? Sí, mi viejo subió a primera edición en 74 cuando dos años antes, un año antes que se iniciara el Everton del 76 que salió campeón con Pedro Morales él fue técnico en 74 y 75 así que yo estudiaba acá en Soro Castillo así que todos estos lugares los conozco antes que jugar al fútbol y de ahí quedó la pasión por Everton fueron muchos años cuando era niño yo dormía con la camiseta de Everton dije algún día antes de jugar al fútbol voy a ser futbolista de Everton algún día voy a jugar al fútbol profesional y me gustaría jugar en Everton tenía como 12 o 13 años y yo dormía, reitero, con la camiseta y después se dio, se dio 90, 91, 92 me quedé 10 años en la zona y ahora vuelvo nuevamente a dirigir pero uno no se olvida de los amigos hay utileros que estaban desde ese tiempo así que hay un cariño y un amor especial con Everton así es, yo creo que el pueblo del exterior lo reconoce y bueno, en este momento para mí es muy grato conocerlo yo particularmente lo vi jugar y bueno, es como una leyenda y ahora cuéntanos un poquito qué le parece el plantel de Everton en este momento ya que lo vio jugar, lo vio entrenar sí, bueno, vi el partido con Universidad de Chile también vi el partido con Wander es una apuesta bastante interesante ya que se fueron muchos jugadores y uno como técnico cuesta armar un plantel y ese es el atrevimiento que tiene Nelson bueno, por eso que el técnico que tiene Nelson Acosta una persona que si se fueron jugadores trajo otros porque tiene la razón tienen que, bueno, los argentinos me gustaron bastante, son jóvenes hoy justamente estaba viendo eso uno como pasa el tiempo los ve tan niñitos y así éramos nosotros cuando jugábamos también o sea, por la juventud pero si Nelson hizo los cambios hizo los recambios por algo de ella ahora hay que esperar el momento que empiezan a dar resultados ya creo que a pesar de haber perdido le ganaron un grande que es la U y Nelson es inteligente así que yo creo que va a estar siempre en los primeros lugares ok, don Ramón, muchas gracias por este contacto y unas palabras para el hincha del canal que en este momento lo está viendo a usted como figura ex figura de Artur Millán si, mire, la verdad es que se ha progresado muchísimo cuando nosotros jugábamos tuvimos estadios llenos muchas veces pero lo que es la barra no era tan numerosa como es ahora mucha juventud yo la verdad es que me alegro montones porque si ustedes recuerdan la barra se colocaba al costado de acá que nosotros salíamos al lugar en el lado del corner con el cuarto perfecto y era bonito la señora que tenía su edad yo sé que mucha gente ha fallecido y yo iba a las reuniones de la barra que tenían invitando fui muchas veces entonces era poquitito todo y ahora veo que hay por todos lados hay una ansiedad inmensa y me alegra porque siempre tuvimos estadios llenos en ese tiempo pero no tan identificados como están ahora la juventud y ustedes con el club ok, muchas gracias y un saludo, cuídense, pórtense bien es difícil pero ojalá que tengan un buen año porque yo cuando Everton salió campeón ahora yo estaba en Estados Unidos así que yo regresé el año pasado recién así que también me privé de celebrar porque uno de los equipos que yo quiero a pesar de que jugué en Unión jugué en Concepción en O'Higgins en Audi Italiano en Atacama ha sido siempre lo tenemos ahí con nosotros sí señor a vivir en mi país a vivir en mi país 3 4